Las amatistas muy reconocidas son brasileñas y uruguayas. Esta es uruguaya y si ven, esta fue cortada a la mitad, se llaman como catedrales y era una sola torre. Que cortada a la mitad, pues por dentro estaba bien amatistas. Esta es de muy alta calidad, imagínense la cantidad de anillos o piedras que podríamos sacar si pudieran poder rescatar todas las amatistas que están incrustadas. Es una pieza muy excepcional, de gran tamaño y de gran formato. Y esta también va incluida en el gabinete del Museo de la Melana.